Yo pienso que esta estrategia tiene un carácter vinculante y es una manera de sentir el territorio desde esas capacidades, pero también desde esas necesidades contextuales. Los maestros somos esos agentes intelectuales del territorio que conocen a cabalidad esas problemáticas y creo que en esta oportunidad darle la palabra al maestro de incidir en esa política o en esa ruta de formación de maestro es una manera de incluir a las comunidades, pero sobre todo de reconocer y de reivindicar el papel del maestro como sujeto político, como intelectual pedagógico. Creo que ese es como el carácter más significativo de esta experiencia, de que podamos articular lo que nosotros reconocemos y las construcciones pedagógicas y ese saber pedagógico que hemos construido desde cada escuela, desde cada facultad y que el gobierno sepa que aquí hay un insumo que es supremamente indispensable para esa hoja de ruta que piensan construir de oferta de formación de maestro. Colombia, potencia de la vida.